¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajera, y en esta ocasión les voy a enseñar a resolver una multiplicación de binomios con fracciones. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! El ejercicio que vamos a resolver dice, un medio de x cuadrada más 3x, que multiplica a 3 cuartos de x menos 2x cuadrada. Para poderlo resolver, primero es necesario que recordemos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos a una fracción a entre b, que multiplica a una fracción c entre d, por ejemplo, basta con que multipliquemos a los dos numeradores, o sea, a por c, y lo ponemos arriba, sobre multiplicar a los dos denominadores, o sea, b por d, y lo vamos a poner abajo. Ahora, es necesario también recordar que este tiene que multiplicar a los dos de acá, y después que este tiene que multiplicar también a los dos de acá. Es decir, voy a multiplicar a este por este, y luego a este por este. Posteriormente a este por este, y después a este por ese. En pocas palabras, este multiplica a los dos de acá, y este multiplica a los dos de acá. Entonces, vamos a hacerlo. Me quedaría entonces primero, un medio de x cuadrada por 3 cuartos de x. Primero vamos a trabajar con las fracciones. Aquí sería entonces, 1 por 3, 3, y pongo ese 3. Luego en el denominador sería 2 por 4, y 2 por 4 son 8. Ahora sigue, x cuadrada por x. Para que podamos saber cuánto es x cuadrada por x, tenemos que saber que si nosotros tenemos x a la un valor a multiplicado por x a la un valor b, esto sería igual a x a la a más b. En pocas palabras, pongo a la base, que en este caso es x, y voy a sumar a los exponentes. Cuando ustedes vean que en una expresión no tiene aparentemente exponente, le van a poner un 1 a la variable. En este caso, a la x le estoy poniendo un 1, para poder aplicar esta fórmula. Entonces, ahora sí, ya habíamos dicho que un medio por 3 cuartos daba 3 octavos. Ahora voy con x cuadrada por x, ya que pertenecen al mismo término. Entonces, como las dos bases son iguales, voy a poner simplemente x. Y voy a sumar a los dos exponentes, o sea, 2 más 1. Y esto quedaría 3. Bien, ya hice este con este, ahora sigo este con este. Fíjense bien, en este caso no tiene denominador, pero es como si fuera un denominador 1, ya que este son dos enteros, entonces yo le puedo poner aquí un 1 abajo. Y ahora me quedaría entonces, un medio por menos 2, más por menos es menos. Voy con los numeradores, 1 por 2, 2 sobre 2 por 1, 2 también. Bien, y ahora pongo entonces a x cuadrada por x cuadrada. Y quedamos que se ponía la base y que se sumaba los exponentes, o sea, 2 más 2, para que me quede 4. Bien, ya hice este por estos dos. Y aquí están, ahora voy con este por estos dos. Entonces, de igual manera, como aquí son tres enteros, yo le puedo poner un 1 abajo. Y ahora sí, ya puedo trabajar a las fracciones. Este es más, este es más, entonces ponemos más. Acuérdense, signos iguales, queda positivo. Signos diferentes, da negativo. Entonces aquí me quedaría 3 por 3, son 9. Sobre 1 por 4, son 4. Y entonces otra vez ponemos a la base, que es x, y sumamos a los exponentes. O sea, 1 más 1 me quedaría 2. Finalmente, tenemos más por menos, ahora estamos en este por este, ¿cierto? Más por menos es menos. Y otra vez multiplicamos 3 por 2, quedaría 6. Sobre 1 por 1, quedaría 1. Ponemos la base, que es x, y sumamos a los exponentes, quedaría 3. Una vez que ya tenemos esto, vamos a simplificarlo un poco. Para esto tenemos que hacer dos cosas. 1, tenemos que ver si las fracciones se pueden simplificar. En este caso, aquí son 2 entre 2. 2 entre 2 es como si fuera 1. Pero si nosotros tenemos 1, no es necesario que pongamos nada, ya que aquí es como si fuera nada más una x cuarta. Si nosotros tenemos una x cuarta, basta con que pongamos x cuarta. No va a ser necesario poner un 1, aunque sea positivo o negativo. Algo más que tenemos que observar es el grado de los exponentes. Es decir, en este caso esta es una x cúbica, una x cuarta, una x cuadrada y otra x cúbica. Entonces, este que está aquí y este que está aquí, tienen la misma variable. O sea, ambos son x cúbica. Entonces, a este con este lo tenemos que operar. Tenemos entonces 3 octavos de x cúbica menos 6 enteros de x cúbica. Vamos a hacer esa operación. Entonces, díjense bien, voy a hacerla primero con rojo. Es una simple resta de fracciones. Entonces, ponemos 3 octavos menos 6 enteros. ¿Ok? Lo que me dé, le voy a poner la x cúbica, ya que esa es la variable que tienen. Para poder restar, si hacía cruzado, puedo hacerlo así. 3 por 1, 3. Pongo el menos. 8 por 6, 48. Sobre 8 por 1, 8. Y ahora, simplemente hago la resta de arriba. 3 menos 48, me quedaría menos 45, ya que gana el negativo. Y esto, sobre 8. Me fijo después si esta se puede simplificar. Entonces, en este caso no puedo simplificarla. Entonces, simplemente la voy a poner. Ahora, voy a tratar de colocarlas en orden descendente. Es decir, voy a empezar con el exponente más grande. El exponente más grande era el x cuarta, y teníamos menos 1x cuarta. Entonces, voy a poner simplemente, menos x cuarta. Luego siguen los cúbicas. Entonces, en este caso teníamos menos 45 octavos, ya que era la resta de estos dos, de x cúbica. Entonces, vamos a ponerlo, menos 45 octavos de x cúbica. Y finalmente, las de x cuadrada, que eran 9 cuartos. Entonces, ponemos más 9 cuartos de x cuadrada. Y esto que está aquí, entonces, ya será el resultado de esta multiplicación de binomios con fracciones. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todos sus compañeros, y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video, y nunca olvides que las matemáticas te respaldan. ¡Chao! ¡Gracias!